Señor mío, Jesucristo, peina a pero yumi 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 Mi hijo Jesús, Señor arrepentido, por mi pecado lloro, misericordia imploro, piedad, Señor piedad. Escucho Jesús mío, la voz consoladora, tu amor conozco ahora, conozco tu bondad. Lloremos pecadores, aquí nuestro pecado, ante la cruz postrado, que nos ha de salvar. El Hijo de Dios amado desde que ha permitido, en el vientre de María felizmente encarnado. En el vientre de María felizmente encarnado. Principio a padecer en poder de los malvados, viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer. Viviendo tan maltratado sin que llegue a merecer. La sentencia de Pilato para que aquella verdura. Por alcanzar su dictu puro por la cruz madero santo. No cañen, babagüeteri, ñandellya. La sentencia de Pilato para que aquella verdura. La sentencia de Pilato para que aquella verdura. Involví, pe o yo gen, ñandellá, rape jová, kurusu, o inyave, etaité, viejo a, o guatá, a oñesú, o huerú, mantébaná, ipojé, wakurusu, por el rastro de la sangre que Jesucristo derrama. Camina la Maidalena, con su bendito acompaña, una cruz llevaba al hombro de madero muy pesado, como es madero nuevo, cada paso arrodillado. Enviede, negra, secca, muerto, y sed, y sobre el entierro, Sábado canta la gloria, domingo subió a los cielos. Sábado canta la gloria, domingo subió a los cielos. Sábado canta la gloria, domingo subió a los cielos. El día de viernes santo, de los santos y de pasión. El dolor que desmartirió, que nuestra madre sufrió. Más arriba de Belén, cuatro lenguas del carvario, de dichaba Jesucristo. Todo vestido de blanco que de pronto haya ganado. Ya nos ha crucificado las espinas de la espina. Ya está, ya está, remateando los cabos. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal. Amparadme y guiarme a la patria celestial. Con el ángel de María, la grandeza celebrar. Transportado de alegría. Su finesa pública. Salve, chica urinaca. Salve, chica. Y los del cielo, del encierro, y otros demás, salvejitos de este suelo triunfador, gracias papá.